Al parecer, la mujer que se quemó el lunes a lo bonzo en una sucursal bancaria de la localidad castellonense de Almasora, había acudido a la entidad a refinanciar una deuda. La mujer, con tres hijos a su cargo, se roció con líquido inflamable y se prendió fuego. Antes gritó, me lo habéis quitado todo.